En Romanos capítulo 1, por favor, y el verso 17. Gracias Jesús. Dice la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Padre, le damos gracias en esta mañana por concedernos estos privilegios. Señor, permitirnos entender. Gracias querido Jesús. Gloria a Jesús. Gracias Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Bienvenidos hermanos todos a la casa del Señor. Hoy vamos a continuar hablando de la fe. La fe es un tema que debe ser conocida ampliamente, porque es el medio que nosotros tenemos para alcanzar sus promesas. Sin la fe nosotros no podemos alcanzar las promesas del Señor. Es por eso que tenemos que entender ampliamente lo que es la fe. Hay muchos temas importantes, pero este es uno de los principales. Porque esto, la fe como fruto, es la que nos permite alcanzar las promesas. Nosotros estamos ahora en la tierra prometida. Pero usted dirá, estamos en el mismo lugar geográfico o físico. Sí, pero espiritualmente ya no es el mismo lugar. Estamos en otro espacio. En este nivel, uno tiene que entenderlo. Para poder tomar control. En la tierra prometida hay muchos enemigos. Hay muchas jerarquías de demonios que hay que vencer y derrotar. Hay principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Y en este lugar, en este espacio espiritual, no puede o no debe, puede pero no debiera, estar un creyente sin las armas necesarias para pelear. Si no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, es una vida que está desarmada. Y no puede vencer ni un demonio, por muy pequeño que sea. Nuestra lucha no es contra personas, es contra huestes espirituales. Si no lo entendemos, entonces ellos controlan la conducta de los creyentes y aún de la gente que no conoce. Los hacen muchas cosas. Por ejemplo, los hacen tener resentimientos unos con otros, no perdonan a otros, esos son demonios. ¿Se separan los creyentes? ¿Divorcios? Sí, eso lo hace, no el espíritu, lo hace un demonio. La gente maldice a un creyente, son creyentes pero maldicen, sí, ese es un demonio. Porque la palabra dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ese es el Señor. Pero cuando sale ese tipo de vocabulario, ese es un demonio, de maldiciones. Hay muchas cosas, solo le estoy diciendo esto para que usted me entienda, que no podemos vivir una vida espiritual a la altura de Dios si nosotros no tenemos el conocimiento correcto. Y el Señor dice aquí en este pasaje, el justo vivirá por la fe. ¿Qué significa vivir por la fe? Vivir por la fe significa que nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Para que usted esté seguro si su fe está correcta, tiene que estar así. Mi mano derecha, piense que es el Señor. Mi brazo, sería la palabra de Dios. y lo que está en mi cuerpo sería mi persona. En otras palabras, la fe está compuesta por tres partes. Dios, la palabra de Dios y el creyente. Si la fe que tiene no está en ese orden, su fe no está correcta. está incorrecta. Y si está incorrecta, entonces usted va a tener muchos problemas. Porque Dios no se agrada de los que se acercan sin fe. Una vida que no se ajusta a la palabra de Dios, no puede agradarlo. es imposible, es imposible, Hebreos 11.6, es imposible que una persona agrade a Dios si no se acerca con fe. Fe significa obediencia a su palabra. Eso es fe. Ahora, la fe que no es verdadera está sustentada en emociones, en sentimientos o en las circunstancias. Ahí está la fe de muchos. Y así nos pasa a todos, no se asuste. Somos niños espirituales y mientras no entendemos cometemos errores, pero el Señor quiere esto, que arreglemos esta situación. Si nuestra confianza está en nuestros sentimientos o nuestras emociones, quiero decir, lo que confronta en su vida diaria, lo trata de resolver con sus emociones, con sus sentimientos, usted no va a llegar lejos, porque usted no es omnipotente. Usted es carne como yo. Por eso no prospera, porque está puesta su fe en su carne. Dios no honra la carne. poner vuestra fe en Dios, dijo Jesús. Ahora, ¿por qué necesitamos poner la fe en Jesús? Quiero leerle en San Juan capítulo 14 y el verso 21 dice esto, el Señor Jesús dice esto, el que tiene mis mandamientos y los guarda, quiere decir los obedece, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué es el fin de tener fe? ¿Cuál es el propósito de tener fe en Dios? de encontrarnos con Jesús. Nosotros oímos su palabra y empezamos a obedecerla tal como lo dice, al final de la obediencia tenemos que encontrar a Jesús. Si hemos obedecido y no lo encontramos, algo falló en nosotros, porque Jesús ahí está. Jesús está ahí esperándonos. Jesús está al final, no al principio de la fe. Si guardas mis mandamientos, yo me voy a manifestar a ti, pero si no los guardas, no me verás. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero nosotros estamos aprendiendo, yo sé eso, pero gracias a Dios que nos está dando esto, hermanos, porque nos está enseñando a remover nuestra fe de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, incluso de las circunstancias. cuando nuestros ojos se quedan fijos en la circunstancia, nosotros nos llenamos de miedo y temblamos y el mundo se nos viene encima y los diablos están felices porque la persona es una presa, porque no está apoyada en Dios, está apoyada en sí misma. es una presa y el Señor dijo, no, así no. Y quiero leerle, aquí mismo en San Juan 14, el verso 24, Jesús dice esto respecto a esto, dice, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Quiere decir, si la persona dice que tiene fe pero no está obedeciendo lo que el Señor dice, esa persona no es cierto, no tiene fe, porque fe es obediencia. Si no está obedeciendo está engañado, su fe es falsa. La fe está fundamentada en la palabra, entre Dios y nosotros solo nos conecta la palabra, solo la palabra. Si nos apoyamos en algo que no es la palabra, nuestra fe está mal, 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 mal. Y claro, vamos a sufrir las consecuencias de confiar en cosas que no es la palabra. El Señor me mostró en esta semana hermanos, nosotros, los hermanos y vi que teníamos huecos aquí en el tórax, unos tenían huecos, huecos traspasados como, así como si fuera con una cosa que le hicieron hueco y está traspasado desde aquí hasta atrás y eran varios huecos, otros no estaban completamente huecos pero había círculos, estaba muerta esa parte, todavía conservaban sus tejidos ahí pero estaban muertos y yo le he estado orando a Dios que nos vivifique hermanos, nuestra fe Dios la está arreglando ahora y esa parte que se mostraba muerta es por eso porque hemos confiado en cosas que no son Dios y eso nos lleva a la muerte nos apoyamos en eso y pensamos que Dios va a ser y resulta que no y eso es lo que nos ha pasado muchas veces pero gracias a Dios que el Señor nos está ayudando ahora dice la palabra que para que sea vivificada una parte la palabra de Dios es viva está escrito así que la palabra de Dios es viva y es eficaz si ella no opera en mí no es problema de la palabra sino mi persona yo tengo partes muertas que no le responden en obediencia a Dios eso demuestra que hay muerte en mí Dios me dice que hago una cosa y yo hago otra eso revela que hay muerte en mi persona no hago lo que Él dice y esos actos que hago así me causan dolores muchos como digo frustraciones fracasos eso pasa porque no ha sido vivificada nuestro ser la palabra está viva pero nuestro ser no ha sido vivificado y si no está vivificada la fe nuestro ser con la palabra entonces nosotros no tenemos las obras que debemos presentar en obediencia a Dios por lo tanto nuestra fe en algunas áreas está muerta está muerta así que aunque pronunciemos palabras de palabra de Dios incluso podemos agarrar la palabra y decir la palabra de Dios y no pasa nada y no pasa nada no porque la palabra esté fallando sino que nosotros no estamos todavía vivificados y la palabra vivifica debe vivificarnos ahorita al final vamos a leer esas partes así que hermanos amados tener la palabra de Dios sin obediencia es una fe vana así que cada palabra que recibimos debe provocar obras si no provoca las obras entonces la fe está muerta debemos de cuidar hermanos amados que la palabra nos vivifique la fe funciona así la fe está fundamentada en el primer mandamiento y es la manera como Dios vivifica cuando Dios dice el primer mandamiento dice y en ese orden amame con toda tu mente no con una partecita no con el 10% sino con tu 100% de tu capacidad mental que quiere decir dijo el señor yo voy a escribir mi palabra en tu mente pero como la escribe cuando tú te interesas y le pones atención y con ese acto de estar leyendo y meditando le estás diciendo a Dios que lo amas con toda tu mente ese es el primer punto después que lo amas con toda tu mente el segundo nivel el señor dijo amame con toda tu alma que es el alma el alma es tu voluntad quiere decir conoces ahora ya tienes conocimiento ya conoces mi voluntad ahora amame con tu alma sometete a toda mi voluntad a toda a toda mi voluntad eso es amarme con todo el alma después que ya lo amamos con todo el alma pasamos al siguiente nivel al corazón amame con todo tu corazón con todo no dice con una parte y cuando dice que lo amemos con todo el corazón que quiere decir quiere decir que él debe ser la razón principal de la existencia nuestra no es tu esposa no es tu esposo no es tu hijo no es no tiene que ser Dios el ser más importante en tu corazón como fue importante en Abraham Dios le pidió a su hijo Abraham porque su hijo había tardado en venir y Dios dijo este hombre se le puede cambiar en su corazón puede quitarme de su corazón Abraham y poner a su hijo en su corazón y entonces tengo que romper el pacto con él y Dios le dijo sacrifica a tu hijo y el hombre fue hizo eso es amar a Dios con todo el corazón nada puede ser más importante nada es nada ni siquiera tú mismo no tu esposo no tu esposa no tus hijos Jesús dijo el que ama más a su padre o a su madre a su mujer o a sus hijos más que a mí no es digno de mí usted no puede comparar a Dios con un ser humano en su corazón porque si usted tiene en su corazón alguien más importante que Dios usted no ama a Dios con todo el corazón su fe está mal amar a Dios con todo el corazón significa que eres el rey puede caerse el mundo se acuerda cuando fue probado Job perdió la esposa los hijos la familia perdió toda su riqueza en una hora de 60 minutos toda su gloria se desvaneció pero quien estaba en su corazón como sabe que estaba Dios por las palabras que dijo después que sufrió todas esas consecuencias él dijo Dios dio Dios quitó alabado sea Dios ese hombre y Dios dio testimonio de él y le dijo al diablo ya consideraste a mi siervo que no hay otro como él ese me cree soy su Dios en su mente en su alma en su corazón y en su cuerpo el cuarto punto primero fue la mente el alma el corazón tiene que estar completo lleno de la palabra de Dios el cuarto punto dijo amame con todas tus fuerzas que significa eso el cuerpo tú no puedes obedecer si no tienes cuerpo cuando Dios te dice ayuda a tu hermano tú no puedes hacerlo si no tuvieras cuerpo y entonces movemos el cuerpo y hacemos lo que el Señor nos dice poniendo en servicio nuestro cuerpo le decimos a Dios que lo amamos con todas nuestras fuerzas pero es sencillo acaso tener fe la fe nunca ha sido barata mis amados nunca ha sido barata por eso que muchos no la quieren ni siquiera intentar ni siquiera le quieren intentar porque esto es pesadito prefieren vivir ahí se va ya fui salvo está bien al fin que me voy a ir al cielo esta es una guerra mis amados esto es caro esto es caro mis amados tienes que cambiar todos tu manera de vivir para traer a dios hacer lo que él tiene que ser que verdaderamente sea tu dios no que lo puedas remover y luego poner a la hora que se te antoja él es dios tú necesitas a él yo necesito a él y él tiene que estar en su lugar así que hermanos amados cuando ya puedes obedecer a dios con todas tus fuerzas lo meditaste te sometiste en tu alma le crees a dios en tu corazón tu cuerpo obedece el quinto paso hasta entonces tienes el derecho legal de hablar la palabra de dios si no pasó el proceso en la mente en el alma en corazón y en el cuerpo no tienes derecho legal para hablar la palabra dios no te va a encontrar porque no ha sido real cuál era la diferencia de la fe de jesús con los fariseos dice que jesús hablaba como quien tiene autoridad la autoridad no es algo que se agarra como si fuera un kilo de algo la autoridad se recibe cuando tú ejecutas empieza en tu mente te sometes en tu alma lo crees en tu corazón y luego tu cuerpo obedece cuando estás obedeciendo estás recuperando autoridad cuál era la forma de vivir de los fariseos ellos sólo tenían mucho conocimiento pero no hacían ni se sometían a la voluntad de Dios ni le creían a Dios y tampoco lo obedecían pero les gustaba hablar todo lo que tenían en su cerebro había un shortcut había un corto de su mente a su boca así no funciona la fe tiene que venir como debe venir primero la mente medita en mi palabra de día y de noche no religiones son actos sumisión a la voluntad de Dios su alma recibirla en su corazón es más importante que cualquier cosa obedecer la palabra como la dijo entonces tiene esa autoridad hasta que la experimentó con su cuerpo solo hasta que lo experimentó tiene derecho legal para hablar la palabra para que usted vea el resultado si no no va a ver resultados Dios no altera su palabra no cambia su palabra es eterna tenemos que mantenerla gracias Jesús maravilloso dice la palabra mis hermanos que le espera que nosotros cuando Dios nos da su palabra nosotros ya aceptamos a Jesús pero cuál es su intención de él cómo Dios revela su poder a través de nosotros cuando tú recibes su palabra y la palabra hace todo el proceso que sucede en nosotros Jesús manifiesta sus actos suceden milagros no está complicado solo tenemos que seguir tal como lo dice y así el Señor hace los milagros él sigue vivo hermano y sigue tan vigente su poder tenemos que ajustarnos a eso quiero contarle algo que cuando el Señor me trajo acá se acuerda la enseñanza pasada vimos que la fe viva tiene un proceso que no se altera no se altera uno dios da su palabra dos se la da alguien a que parte le llega a la mente oye la persona y retiene la palabra en su mente ese es el uno fue dios dio la palabra la persona la oye la medita se somete a la palabra la cree en su corazón la ejecuta con sus actos y luego la habla eso es en todos los casos todos los casos están así y le quiero mostrar esto pasó conmigo cuando el señor me trajo primero me mostró una visión y me mostró un pasaporte divino que fue eso dios me mostró esa es su palabra que pasó yo la vi mi mente la mantuvo y estuvo ahí está todavía ahí que sucedió después de eso después de eso en ese tiempo todavía mi vida estaba así al día siguiente que me mostró el señor esto mi cuñada me dijo tienes que ir tienes que venirte porque mañana tienes que estar en Acapulco y tienes te van a dar tal tal y me dijo todas las cosas que me iban a dar y yo quería eso en mi alma mi alma quería las cosas cuando yo estaba hablando con ella fue la noche anterior que el señor me habló por esto cuando yo estaba respondiéndole a ella el espíritu me recordó una palabra que está en Jeremías porque me la dio en la misma noche Jeremías 42 y dijo si tú te quedas en esta tierra yo te voy a plantar y no te voy a arrancar te voy a edificar y no te voy a destruir pero si no te quedares de lo que temes morirás cuando yo el espíritu me recuerda estoy hablando por teléfono con ella mi alma se quiere ir tras las cosas el espíritu me recuerda si haces eso de lo que temes morirás y cuál era el miedo que me dominaba qué demonio cuando llegues a viejo no vas a tener que comer eso me amedrentaba ese demonio por eso quería ser rico rápido pero bendito sea Dios que me detuvo después que me detuvo mi alma se sometió si lo creí mi corazón si después lo obedecí si ahora lo puedo hablar es el mismo camino que sigue con todos muchas veces la palabra se atora en el alma la mayoría de las veces los milagros las promesas se les atoran en el alma porque no quieren yo no voy a hacer eso pues si no quieres tampoco lo tendrás se les atora en el alma mis amados así que Dios nos ayude alguien puede un ejemplo de una fe cuando uno puede fallar mire como nosotros podemos fallar en la fe alguien dice yo tengo que ir a trabajar y empieza a ponerse nublado y va a llover y yo necesito que no esté lluvioso porque necesito ir a trabajar y se va y se mete a su cuarto y empieza a orar Señor en el nombre de Jesús Padre que no llueva por favor yo necesito ir a trabajar y le pide a Dios y después que le pide a Dios dijo cuando termina de decir gracias Señor cuando dice gracias se supone que le creyó luego se va y antes de salir agarra un paraguas y ahí va con su paraguas dijo no vaya a hacer que llueva dijo ese acto de haber agarrado el paraguas anuló su petición anuló su petición delante de Dios porque Dios no se agrada de esto eso no es fe Dios dijo no contigo así no me recuerdo una vez estábamos haciendo el concreto aquí atrás me han pasado dos veces eso otra vez cuando estábamos poniendo el agua por ahí atrás hermano venía el agua y esa cosa no podíamos tenía que hacerse no no que hacerse y volteo y señor no puede llover no puede llover en el nombre de Jesús y le hablea el agua la lluvia tu no puedes caer aquí tu creador es mi creador y tú y yo estamos de acuerdo y lo que yo estoy haciendo aquí es para la gloria de nuestro creador y por esa causa tú no puedes y no vas a caer aquí en el nombre de Jesús te vas de aquí ahora y Dios sabe que el agua se fue las dos veces tenemos una autoridad hermanos que tenemos que movernos despacio tienes que hablar despacio hermano porque lo que decimos pasa aun cuando la persona habla mal le pasa eso así que tenemos que tener ese cuidado ahora note esta situación cuando uno ora por una petición específica tiene que demostrar acciones específicas si usted dice que le crea Dios en una cosa usted tiene que llevar desde su mente estar obedeciendo y meditando una palabra lo que lo va a llevar a donde usted está yendo cuál es la palabra que usted está manejando cuál es la palabra que usted está meditando de día y de noche tiene que tener una palabra porque la fe no funciona sin palabra tiene que ser palabra de Dios si ya la tiene ahora que la tiene la tiene que meditar dice el señor día y noche pero entonces no puedo trabajar yo puedo meditar y estar trabajando si se puede a no ser los que hacen matemáticas pero los que trabajan con las manos pueden estar meditando y haciendo cosas así que hermanos lo primero que tiene que hacer es meditar segundo si usted verdaderamente le crea a Dios usted tiene que medir la palabra y meditarla someterse a esa palabra tercero creerle en su corazón usted no puede guardar ni uno solo de los resentimientos ninguno el Espíritu Santo es santo no puede estar el Espíritu Santo ahí con un resentimiento no opera está ahí pero no opera no puede haber ningún resentimiento en el corazón porque eso causa incredulidad nada puede haber tiene que estar perfecto ese corazón limpio pero si tengo problemas y me hieren usted ya sabe cómo liberarse se va al trono le confiesa al señor le pide que lo perdone y el señor lo perdona y le limpia de eso pero cuando usted está manejando una palabra tiene que tener su mente limpia su alma sometida y su corazón limpio si eso está bien usted va a poder obedecer con su cuerpo ejecutar los actos que la palabra que usted dice los va a poder llevar a cabo una por una de las acciones y cuando ya haya hecho todas las acciones que la palabra de Dios que usted está trabajando le dicen que verdaderamente usted está consciente usted ya hizo eso ya corrió la palabra por su mente en su alma ya no la rechaza su corazón la cree su cuerpo la ejecutado usted ya tiene experiencia su ser ya ha sido vivificado su ser ya fue vivificado ya la palabra corrió ya fluyó ahora lo que tiene que hacer en el nombre de Jesús abra su boca y ordénele y eso lo va a ver delante de sus ojos Jesús está detrás de la obediencia Juan 14 21 si haces esto yo voy a encontrarte ahí si haces yo te encuentro ahí San Juan 14 21 ahí está el Señor esto no es religión ahí está Jesús hermanos míos una vez que ya corrió la palabra por todo nuestro ser y llegó hasta nuestra boca y la declaramos caliente yo siento calor no está bien hermanos amados después que nosotros ya hablamos que se hace observa esto hermano porque por eso que tiene que ser puro tu mente tiene que haber sido fiel tu alma también tu corazón también y tus actos también después que hablas estás soltando todo lo que está dentro de ti con el corazón se cree pero con la boca se confiesa para salvación cuando ya llegaste hasta las acciones con la palabra tienes el derecho legal ante dios de hablar de confesar porque ya no vas a tener dudas y entonces cuando lo digas esto es lo que tenemos que tener no dudes jesús está ahí el nunca mentido y jamás lo va a hacer no dudes confía confía cien por ciento él está ahí él prometió encontrarte ahí y te va a encontrar ahí y tú vas a tener una experiencia y tú vas a saber que tu dios es real que cumple sus promesas y sus palabras ahí te va a encontrar jesús así que mis hermanos amados nos pueden suceder cosas o nos han pasado cosas a mí me han pasado cuando no tenemos la instrucción correcta fallamos en la aplicación hacemos cosas incorrectas por eso no vemos los resultados pero si seguimos paso a paso no puede fallar y no falla hermano entonces debemos una fe absoluta una confianza absoluta ya dijiste tienes que no moverte de eso no te muevas de lo que ya dijiste si no pasa en ese instante confía Dios está trabajando en la respuesta no te muevas de ahí él va a llegar ahí no te muevas de ahí no te muevas quédate ahí él llega ahí sólo está trabajando porque en su palabra dijo en san juan catorce trece dijo todo todo lo que le pidan al padre en mi nombre yo lo haré todo lo que le pidan al padre en mi nombre yo lo haré quedémonos ahí hermano no oigas a la gente que está a tu lado no porque tú ellos no tienen lo que tú estás buscando no oigas a la gente tu petición es distinta a la de ellos ellos no están entendiendo esto esto es algo personal es Dios y tú esto no es de equipo tú estás peleando tu promesa y si tú te mantienes tú vas a encontrar al Señor Jesús pero note el peligro porque se tiene que mantener sólido y no moverse de ahí cuando usted ya habló solo dígale gracias ya pero ya corrió la palabra acuérdese ya fue benificado su ser si no lo ha hecho no lo haga porque no va a suceder el peligro si no hizo lo que tenía que haber hecho puede hablar y suceder esto alguna situación algún problema en la vida puede surgir y puede orar pero no agarró palabra ni la llevó ni se benificó con ella más tarde se descubre que está lleno de ansiedad y de preocupación porque está viendo las circunstancias no está viendo a Dios y los que no ven a Dios se llenan de eso solo ven oscuridad problema 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 porque están viendo la circunstancia no están viendo a Dios hay muchos de nosotros que estamos viendo pura oscuridad oscuro 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 porque no tiene palabra no está caminando en la palabra no está no está no está obedeciendo al Señor el justo debe vivir por fe no por emociones por palabra 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 y la palabra lo lleva al nivel que Dios quiere llevarlo porque Dios dice de usted usted es lo que dice Dios usted puede hacer lo que Dios dice que puede hacer usted es quien Dios dice que es pero para que eso sea usted tiene que creer tiene que creerle a Dios y caminar con Dios lo que él dice usted solo agarre la palabra y camine y usted va a llegar a ser quien dice Dios que usted es pero si no agarra la palabra usted va a seguir siendo lo que usted piensa que es sin la palabra el hombre no cambia solo se está dando vueltas en el mismo lugar y eso no es fe la fe hermanos amados demanda que seamos fieles te doy mi palabra Abraham y te espero allá en la tierra prometida le habló en Ur de los caldeos allá en Irak te la doy y te espero acá en Canaan y lo dejó con la palabra en su mente que hizo Abraham con la palabra la recibió la oyó la meditó se sometió como sabemos que se sometió porque yo lo veo allá eso significa que su voluntad se rindió significa que su corazón creyó porque mire lo veo caminando y llegó aquí y cuando llegó aquí le dijo Dios aquí estoy ok mi pacto es contigo ahora la fe es probada mis amados Dios prueba la fe y con fuego dice para saber en que confiamos hermano amado demanda Dios esa fidelidad hermanos amados y debemos confiar absolutamente que Dios tiene la respuesta confía hermano si quiere alcanzar sus promesas no puede andar haciendo esto no haga eso si dice Dios una cosa y usted agarra una palabra usted no puede moverse fuera de esa palabra porque va a deshonrar a Dios y Dios no lo va a encontrar ahí camine como dice el Señor y usted verá al Señor ahí donde cuando llegue a experimentar la obediencia de la palabra de Dios peligros de nuestra fe porque le damos gracias a Dios cuando pensamos que Dios no va a oír nuestra oración es un peligro Dios gracias de veras creíste de veras creí de verdad creí de verdad ya lo creí que lo tengo porque si dijimos gracias sin tener la convicción de haberlo recibido está mal como va a dar gracias con algo que no tiene convicción usted le creyó a algo pero no a Jesús y se va a decepcionar porque usted no va a recibir lo que estaba esperando porque no tiene convicción no está apoyado en la palabra como dice gracias si no tiene convicción quien lo convenció de que ya lo recibió tiene que ser el espíritu él tiene que venir y dale está hecho cuando te lo da el espíritu tú te relajas hermano pero absolutamente pero es la convicción del espíritu tiene que ser así el otro peligro si piensas que no vas a recibir la respuesta porque tú le dices gracias porque uno piensa yo le he pedido muchas veces a Dios y no me da lo que le pido pero gracias Jesús hermano está ofendiendo al Señor como te acercas a mí no me crees no tenemos que creer es la palabra hermano amado ve ese es otro nivel estamos en otra tierra hermanos usted va a ver milagros Dios está con nosotros mire lo que le mostró Dios a la hermana Dios está aquí tu milagro para Dios es fácil para él no lo compliquemos nosotros obedezcamos paso a paso es solo eso y veremos su gloria así que hermanos amados eso es lo que Dios quiere necesitamos afirmarnos en la palabra al final yo le voy a dar o enviar lo que quiero que usted trabaje esto que le expliqué se lo vamos a enviar en su teléfono para que usted pueda manejar la fe y que verdaderamente su fe esté viva que usted esté consciente mi fe está viva mi fe está puesta en Dios no en mis emociones no en las circunstancias sino en Dios eso vamos a hacer el peligro que tenemos mientras estamos ejerciendo la fe es que tenemos sentidos naturales tenemos los ojos los oídos todos los sentidos y estamos habituados a responder y a vivir por los sentidos toda la humanidad responde con los sentidos pero Dios no trabaja con nosotros por los sentidos Dios trabaja con nosotros por medio de su espíritu y su palabra él no usa nuestros sentidos nuestros sentidos son cambiantes por eso el Señor no los usa así que hermanos amados cuando vivimos por los sentidos siempre vemos oscuridad problemas pero si empezamos a vivir por el espíritu confiando en Dios y en su palabra vamos a empezar a ver la luz hay esperanza tu situación está tan fácil para Dios hermano está tan fácil para Dios si sólo obedecemos como él dice si sólo fuéramos tan humildes como niños y siguiéramos paso a paso veríamos a Dios inmediatamente viendo milagros aquí y allá porque él no se esconde cuando lo obedecemos si su mayor gloria es revelarse entre más nosotros nos acercamos a Dios él más se acerca a nosotros como es que Dios se acerca a nosotros cuando tú tienes su palabra en tu mente cuando la tienes en tu alma cuando está en tu corazón cuando la obedeces es Dios adentro de ti él está ahí y él va a transformar eso hermanos amados los problemas que confrontamos cada día son la oscuridad que vemos quien nos informa de los sentidos hermano amado y ellos nos asustan y nos dicen que no hay solución y nos dicen que está muy difícil a la palabra difícil le ponen muy difícil nuestros sentidos exageran el problema así responde porque el diablo usa los sentidos de la persona para mostrarle que no hay esperanza sabes mejor mejor para que ella no esté sufriendo mejor quítate la vida así descansas es una salida demoníaca hermano no como va a descansar se va a ir al infierno si no se arregla va a ir a sufrir hay una salida con Jesús Jesús tiene una solución para cada situación que nosotros vivimos hermanos amados pero si vivimos por los sentidos nos llenamos de temores hermano es la verdad si solo se queda habiendo el problema usted va a tener miedos los que tenemos miedos tenemos miedos exactamente porque confiamos en nosotros es la realidad esta persona está confiando en su persona y no está confiando en Dios por eso tiene mucho miedo su fe no es cierta es un creyente si cree en Jesús pero no está viviendo por fe no está apoyado en Dios no está obedeciendo a Dios por eso tiene miedo sabes cuando Dios habla sabes que dice no temas lo primero que les dice no temas no temas y que pasa cuando la persona teme deshonra a Dios porque tiene miedo porque no le crea Dios pero si le crea ese pensamiento el mundo a ese si le da el 100% de crédito y a Dios que le debería honrar a él lo deshonra pues tiene miedos no está caminando por fe eso no es agradable a Dios y no agradan a Dios ese tipo de vidas no es que no los quiere los quiere pero los quiere sacar de esa condición porque está incorrecto porque sufren y no solo sufre la persona que vive así sino la persona que no creer a Dios sabe que contamina a todos los demás y los hacen crédulos a todos y reaccionan con sus sentidos todos lo quieren arreglar con sus sentidos llenos de ansiedades de miedos y donde está Dios donde está Dios hermanos míos una persona que vive así creyentes y a muchos nos pasa pero Dios quiere sacarnos y nos está sacando hermanos míos cuando cuando los miedos vienen observe porque no hay liberación una persona recibe un pensar malo te vas a enfermar o no vas a prosperar en tu vida tu carrera o no te vas a casar y la persona se asusta y responde con sus sentidos sus emociones y empieza a sentir se empieza a ser pequeña o pequeño se empieza a reducir porque está respondiendo ese demonio lo está aplastando le está quitando toda la vida que Dios le dio las virtudes las capacidades se la está minando y la persona se va hacia abajo y empieza a responder así la inseguridad la timidez los empiezan hermanos espíritus inmundos controlando la vida completa de esa persona y todas sus relaciones con las demás personas se hace así se va hacia abajo y va hacia abajo que está haciendo está respondiendo con sus sentidos a eso inmundo les está creyendo ¿sabe? esas personas se hunden todas las personas cuando confiamos en los sentidos todos nos hundimos porque nosotros no tenemos omnipotencia queremos salvar a mí mismo una situación dígame una situación que no puedo controlar perdón una deuda ahí allá una deuda ¡ay! ¿qué voy a hacer? preocupación y ya va a llegar y señor y me voy a acostar y no puedo dormir me levanto y sigo con y cada día más desesperada la persona porque está respondiendo con sus sentidos en lugar de haber tomado la palabra para agarrarse de Dios Dios la fe nos la dio para resolver cada situación pequeña o grande de la vida diaria Dios Dios nos ayuda a nosotros en cada situación de la vida diaria no sólo en las grandes Él está disponible para todo lo que nosotros necesitamos y lo necesitamos así que mis hermanos amados no podemos confiar en nuestros sentidos porque nos vamos a llenar de preocupaciones y de ansiedades el cabello se cae o se pone blanquito y muchas cosas pasan la persona se le quita el sueño y demonios lo enferman les ponen ideas que te vas a enfermar de esto del otro hermano y los atacan feo porque no están viviendo por fe no están agarrándose de Dios digo camina conmigo camina conmigo confía en mí obedece mi palabra haz lo que te digo y tú vas a llegar al final con Dios tu futuro es hermoso hermano tu futuro es hermoso con Dios no importa cómo se ve ahora hermano estoy convencido de eso tu futuro es precioso con Jesucristo no importa tu edad es hermoso si aprendes a caminar con Dios puedes soñar hermano Dios puede hacer todo lo que tú puedas creer todo lo que tú puedas creer Dios lo puede hacer y no solo lo puede lo quiere hacer es su voluntad es la manera hermano amado como él nos levanta del polvo donde a veces caemos hermanos amados quiero decirle esto y finalizo ahí cómo nosotros vivificamos las partes muertas porque nosotros no obedecemos pronto al Señor porque esas partes todavía están muertas cómo se vivifican en el salmo 119 el verso 25 dice escúchelo abatida hasta el polvo está mi alma vivifícame según tu palabra oiga como dice abatida hasta el polvo está mi alma qué cosa está diciendo porque está en el polvo esa alma porque abatida significa que está sin esperanza qué es lo que no tiene no tiene palabra no tiene palabra esa alma por eso está así abatida hasta el polvo está mi alma por eso está así qué dice vivifícame con tu palabra dame una palabra dame vida por tu palabra le dijo Jesús va en el agua tres de la mañana la tempestad mucha lluvia mucho aire no se ve pero una luz viene por ahí caminando hermano y caminando en esa agua wow dijeron un fantasma y luego Jesús dice no te más soy yo ve como nos asustamos que Dios haga cosas de ese tipo hermano tenemos que aceptar él puede hacer no te gustaría verlo caminar aquí no te gustaría que viniera y te dije oh hermano opera en fe opera en fe él está aquí hermano amado con esto no lo vas a ver nunca esa no es la vida que Dios nos trajo nos trajo la vida del espíritu ojos espirituales entiende la palabra léela compréndela obedécela y verás su gloria con esto nunca vas a ver nada pero Jesús está caminando y los discípulos asustados cuando ellos oyen que era Jesús observe la fe señor dijo si eres tú mándame que yo vaya mire hermano ven no más ¿cuántas letras tiene? ven 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 ¿dónde llegó esa palabra en Pedro? vamos a ver el camino que siguió llegó a su oído fue a su mente bajó a su alma yes como yo sé que bajó a su alma y que se sometió a ella porque lo veo bajarse de la barca eso significa que su alma se rindió a esa palabra y veo que empieza a caminar veo que cree creyó en su corazón ese ven y su cuerpo se movió hermano el mismo camino que sigue en cada individuo la fe recorrió por Pedro exactamente hermano su oído su mente su alma su corazón su cuerpo y se fue rumbo a Jesús y el hombre esa es la fe que a nosotros nos ha sucedido nosotros también hemos iniciado y nos hemos hundido muchas veces pero es mejor hundirse que nunca haberse hundido hermano por lo menos tenemos una hundida está mejor que nunca haber tenido nada hermano pero podemos crecer Pedro Pedro ya nos hundió después tampoco dice que caminó después pero pero aprendió hermanos amados una sola palabra puede traerte tu milagro una hermano una una sola puede cambiar tu futuro una sola puede resolver tu situación entera pero camina por fe camina por fe hermano como esperas que Dios haga algo cuando tu no tienes palabra como tu esperas que Dios haga algo por ti si tu no tienes no te estas apoyando en el no no puedes recibir se requiere que tengas la palabra para que entonces Dios te responda camina por fe ponte de pie padre maravilloso le damos gracias